en la pista lote número 83 son 14 hembras de levante brahman comercial el peso total es de 2.500 kilos el peso por medio para cada una de ellas es de 178 kilos procedentes de puerto nare la base es de 7 mil pesos fueron pesadas a las 2 y 12 de la tarde lote número 83